El Estado reasume su rol director en el plano de la generación de empleo y en el plano y en la vocación de poder recuperar la producción en la Argentina en este contexto tan complicado que tenemos. Por eso para nosotros este programa de potenciar trabajo es un hecho de justicia, pero además también es un hecho que tiene que ver con preparar la recuperación para la salida de la pandemia. El plan potenciar trabajo tiene cinco ejes básicos, los digo muy breve. El primero es el vínculo entre planes sociales y trabajo. El segundo eje es que nosotros vemos ese vínculo, ese trabajo, esa articulación entre personas que están bajo planes sociales y trabajo en cinco sectores productivos principalmente. En la construcción, en la producción de alimentos, en el textil, en la economía del cuidado y en el reciclado. El tercer eje es una unidad de gestión. Transferimos fondos en conjunto con la provincia para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. El cuarto punto es microcréditos, armamos un sistema de crédito no bancario. Y finalmente una iniciativa que realmente vamos a potenciar mucho, el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Potenciar trabajo es la política social de la pospandemia. Lo que estamos haciendo es esencial y marca un cambio, marca un giro en la política social. Y creo que hoy con esto estamos dando un importante paso para a través de una batería de instrumentos, de políticas y objetivos, darle a cientos de miles de bonaerenses el acceso a un derecho que no es sólo el derecho básico de la alimentación, de aquello indispensable para seguir viviendo, sino además el derecho a trabajar. La potencia de la provincia de Buenos Aires está en su capacidad de trabajar, de lo relevante de estar lanzando este programa hoy, es que es uno de los instrumentos para la pospandemia, pero que empezamos a construir hoy.